es increíble todo lo que ha pasado aquí llevamos casi dos horas es increíble, es una mala experiencia por primera vez en este momento estamos comenzando, en este momento estamos comenzando la fusión se está 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 comenzando la fusión y todo lo que se había estancado de las personas ahí y eso pues procedió a todo esto entonces pues ni modo aparte que nos sacaron pues nos decidimos literalmente mejor salirnos y venirnos ya para Santa Ana, estamos aquí en una salinera del Congo ya en Santa Ana literal pero pues nos falta todavía para llegar a las casas de igual forma chicos ni modo, nos puedo grabar un poquito mejor nos vemos en un próximo video espero que les haya gustado, denle like, suscribanse al canal y pues, que les puedo decir si usted va, va con su propio riesgo y lleva al niño pequeño pues no se meta donde haya mucha gente porque puede pasar algo peor y en esta casa no fue peor, gracias a Dios así que, bueno chicos, nos vemos Bye